La décima edición de la Feria del Libro, que es una Feria del Libro infantil, solamente para niños, no incluye el adolescente, que normalmente en todas las ferias está incluido el niño con el adolescente, pensamos en algún momento hacer una feria para adolescentes. La novedad es que nos vamos a un lugar más grande, nosotros estábamos en el Buen Pastor, en donde nos atendieron muy bien, en donde todas las ediciones han sido muy buenas, pero el lugar ya era chico por la concurrencia, nosotros había días que teníamos 5.000 visitantes, entonces ese lugar, más los stands, más las actividades y todo eso, se nos hacía chico. Entonces nos vamos al Centro Cultural Córdoba, que es un espacio abierto que nos ha permitido hacer un nuevo diseño de la Feria Infantil. Las ferias normalmente es todo a la línea, es decir, hay pasillos y ahí están uno al lado del otro, los chicos pasan, miran los stands, primeramente uno, después el otro y siguen como en un recorrido de supermercado. En esta feria vamos a romper esa línea y vamos a hacer que los stands de venta de libros estén como acebos, como si fueran lugares circulares, en donde el chico pueda dar vuelta alrededor del stand de libros y no respetar la línea. Estamos rebeldes, estamos rompiendo esto que ha sido una particularidad de todas las ferias del libro y los vamos a estimular con decoraciones que tengan colores destacados, con un ilustrador que es de Córdoba, que se llama Jorge Cuello. Nosotros en la Feria del Libro siempre, desde que hicimos la número uno, dijimos que el lema es busca el libro que te busca y que el padre tiene que acompañar al niño, al pequeño lector, a encontrar el libro. Es decir, es como que vos estás educando al mediador para que el mediador dé el tiempo a que el niño elija el libro que quiera. La literatura infantil ya ocupó un espacio y ese espacio no lo va a dejar, no lo va a dejar porque hay, como ya te decía recién, hay toda una industria montada sobre la literatura infantil. No es la misma, yo tengo 32 años en la librería, en la librería infantil. Y empecé a trabajar con un repertorio de 20 títulos. Y esos 20 títulos ahora son miles y miles de títulos. Entonces eso marca como una cultura del libro que ustedes me dirán por ahí, bueno, pero está la tablet. Y bueno, pero a través de la tablet va a estar el libro también. Porque va a haber gente que edite online, digitalizado, con el cuento digitalizado, y que va a editar también en papel. De todas maneras, gana el papel. Hasta el momento el papel es el que tiene mayor venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!